¿Me está disparando a ese hombre? Siento que Secret Invasion es muy grande para lo que hicieron en la serie. O sea, no la he visto, pero imagino que no metieron tanto, pero... Como pre, está bien. De hecho, pudo haber sido una peli y ya está, pues, ese es el rollo. O sea, pudo haber sido una peli y no hubiera pasado nada, como la Kamala. Eso sí, no está tan sarro como la Kamala, pero... ¿Cómo? ¿Estás diciendo que está sarro en un proyecto de Marvel? Déjame, déjame sacar clip. Güey, qué pedo, güey. Me estás confundiendo con Javier Ibarreche, hablando de Barbie. Cómprate a la minita de Futurama o al robot. Están tan chidas, güey, las de Futurama, güey. Yo lo dije el día que salieron, que esa madre es como para que te des una idea de cómo se van a ver los Simpsons dentro del juego cuando los pongan. ¿Crees que saquen a los Simpsons? Sí, se los van a poner. Pero es que eso, o sea, tampoco es que los Simpsons sean un personaje jugable, ¿me explico? A mí no me gusta que se vean tanto de límite. Pues no. Yo estoy esperando los de Ankh. No, no creo que se vean todavía, mi amor. O las tortugas ninjas. Tortugas ninjas puede que sí. Ahí te lo compro un poquito más. O sea, ya se va estrenando la película, ¿no? Sí, mor. Ahí sí te lo compro porque eso lo han anunciado desde hace como dos años que hace. Yo sí quiero ver esa película, a los que le pregunto siempre dicen que no. ¿Quién le pregunto, güey? A los de Alarco. A los de Alarco. Sí. Y a los del Jim también. Y me dicen, está bien colera esa madre. Y yo como, no, güey, está chida. Te va a decir que está culero porque ellos quieren ver lo mismo de siempre, güey. A mí se me gustaba ver la caricatura, güey. Se me gustaba bien chida. Incluso las pelis que sacaron live-action no se me hacía que... O sea, estaban entretenidos. Que la raza es bien mamona, güey. Tomás no les gusta a uno y todo. Ya a nadie le gusta la raza. A nadie le gusta. Como lo de pinche Andrew Garfield de que a nadie le gustó su película. Y ya que salió después, a todos se me gustó. Ajá, sí, güey. Por eso la gente se ve de la vega, güey. Hubiera habido terceras si no lo hubieran boicoteado. Ándale. Ya se estaba planeando, ¿para qué es ese güey? Pero fue basado en el hate, ¿no? Que recibían. De hecho, todavía no termino de ver Once Upon a Time, ¿no? Noté algo viendo la serie. Que dije yo, bueno, es que sí. Es que la gente así es. Resulta que en Once Upon a Time, pues, se da cuenta que hablan de... Todos los seres que existieron en el bosque encantado, así. Blancanieve, Cenicienta, los enanos. Todo lo otro. Todos esos personajes, ¿no? Personajes de fantasía de libros de niños, ¿no? Y, pues, tú conoces la historia de todos, ¿no? Normalmente ya sabes que la Blancanieve, como una manzana... Es Maya y el príncipe de la BS, no sé qué. Pues, en la serie básicamente lo que hacen es que juntan todas las historias y las forman como en un canon completo. Pero, pues, pasan otras cosas diferentes, ¿sabes? Que seguramente la gente de ahorita, si lo viera, diría... Así no es, ¿por qué están haciendo eso? Entonces, de lo que me di cuenta es de que la gente no le gustan las cosas diferentes, vato. O sea, no le gustan que le muevan lo que ya conocen, ¿sabes? No aceptan que dicen que es una adaptación. Sí, o sea... Quieras o no, la serie está chido por eso, pues, porque nunca sabes qué va a pasar o qué van a juntar con qué, vato. Así, salen todos, vato, salen todas las princesas. Además es que está pasable, ¿no? Porque es una serie no oficial del creador, por así decirlo. Ándale. Pero, pues, ya cuando sacan una oficial como la sirenita, pues, ahí sí la raza es que no se queja más chido. Simón, Simón. ¿Por qué? La sirenita no es morena. O como la de Blancanieves que están diciendo que ya no va a ser como el cuento de Adolfo. Ah, sí, también. No va a ser la princesa buscando el amor y no va a haber un príncipe. Pero yo no sé para qué se agüitan porque la cenicienta ha tenido varias adaptaciones con diferentes historias, vato. Y nadie dice nada. La más reciente fue la de Camila Cabello y tiene machín cosas distintas también. También la Bella y la Bestia tiene varias, ¿no? Y hay una donde sale la banda de Harry Potter. Simón. ¿Cómo no vas a reconocer Emma Watson? Emma Watson. No, se me olvidó el nombre, güey. Es como que no la conoces. Ah, como a tus morras. Vinga. Otra vez. Y me llegó otro team aquí. Ah, otro por la espalda. Estoy diciendo que tengo gente, necesito ayuda. Yo también te he bajado, por eso no he bajado, güey. Ah, estás en otro lado. Tumbé a uno, a veces vas curando. Vájense, vájense, yo ya te voy a morir. Ya lo sé, tú me vas a ir. Eh, desapareció. ¡Deja de deslizarte! ¿Qué pedo? ¿Cómo te voy? Mucho machín fuerte, güey. A ver, a ver. Váme, matenlo. ¿Qué pedo? No. No lo veo. Mátalo tú. Pabrón. Pabrón. ¿Qué? Sí, carnal, pero ya está muerto. Así nomás quedó. Ah, mira, ahí está. Hay otro de otro team, por ahí. Está buena la arma esta de rayos. No tiene retroceso. Es una, es la arma de Futurama. Sí, sí tiene, pero hay cuenta que baja como uno o dos de daño menos que la anterior. Pero, pues, sirve más chima, tú. Mira, el bot ya no está arriba porque la gente le da huevo. Estoy dando todo con la pistola de agrega, que sean bots, pero los estoy dando. Uh, otro muerto por ahí. Que llega bien lejos del rayo, gato, de 8 en 8. Ya vi. Oh, la verga, ya va la verga. Pariente. Agua. T-75 de arriba con el final de óptimo. ¿Por qué hay alguien atrás? ¿Quién de atrás, gente de atrás? ¿Y el otro? Tirado también. Sí, mamá. El buen está disparando a los peneos. Sí. Y el otro bailando nomás. Vi uno por acá, pero no sé dónde está. Se murió uno en el agua, por su mente, creo. Allá va, Ira. Allá, lo vi, allá, lo vi. Está muerto. Ahora sigue vivo el de acá. ¿Qué está? Sí, ahí está atrás de la madre. Oh, headshot a la verga. Oh, mamá, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabe rematarme, está ahí un idiota que es buena. Le dije hecho. Ah, está bien pendejo, no me puede rematar. Satisfactorio, güey. Tienes como 5 días en ganar, ¿verdad? Sí, güey, por tu culpa. ¿Eh? Lo digo algo, te vienes. Úsalo, úsalo. Gracias por ver el video.